Hoy hablaré sobre FIRPTA, esta ley que es sumamente importante para todos los extranjeros y aquellas personas que tienen un número ITIN. Si usted desea saber por qué es tan indispensable, quédese hasta el final de este video. Primero entendamos qué es FIRPTA. Esta es una ley de impuestos sobre la inversión extranjera de bienes raíces, la cual fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos allá por el año 1980. Entonces, usted se preguntará a quién afecta esta ley. Bueno, esta afecta a cualquier individuo extranjero no residente y a los residentes que tienen el número ITIN. Los llamamos residentes porque usted vive en Estados Unidos, se caracteriza por el número de días y también las compañías extranjeras. Lo que hace esta ley es permitir grabar las ganancias de los extranjeros sobre la venta de bienes raíces u otros bienes inmuebles. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, cuando una persona que no es residente con Green Card en Estados Unidos o ciudadano, una corporación extranjera, vende una propiedad dentro de Estados Unidos, ésta estará ligada a las reglas de FIRPTA. Pero, ¿por qué fue creada esta ley? Básicamente, se dio la aprobación de FIRPTA para que las transacciones de bienes raíces fueran igualmente justas, tanto para residentes de Estados Unidos como para los inversionistas extranjeros. Asimismo, cuando no existía esta ley, no había cómo grabar los impuestos sobre las ganancias a los inversionistas no residentes. Las reglas de FIRPTA están creadas para evitar que los propietarios extranjeros vendan sus propiedades en Estados Unidos y se lleven todas sus ganancias a otros países fuera del alcance del servicio de rentas internas, ya que se irían sin haber pagado el impuesto correspondiente sobre la ganancia de la venta. Se llama ganancias de capital, lo cual significaría, en palabras sencillas, que hurtaron. Así lo cataloga el IRS. Ahora, ¿cómo afecta el FIRPTA? Pongámonos así. Cuando se cierran las transacciones al vendedor, se le realizará una retención del 10% sobre el precio de la venta en transacciones que sean menores a un millón de dólares. Pero si la transacción supera el millón de dólares, la retención será de 15% sobre la venta. Ejemplifiquemos para tenerlo más claro. Digamos que usted como extranjero vende su propiedad por 400 mil dólares. Después de eso, la compañía de títulos va a retener 40 mil dólares en una cuenta especial llamada Depósito en Custodia, o en inglés se llama un Escrow Account, hasta que usted presente una declaración de impuestos sobre los ingresos en el año siguiente al cierre de la venta. Si usted se quedó con la duda de que es una compañía de títulos, lo explico. Esta se asegura que el título de una propiedad sea legítimo y luego de verificar esto, emite un seguro de título para esa propiedad y busca que no tenga ningún lien, es decir, ningún impedimento de venta. Asimismo, este seguro protege al prestamista y o al propietario contra demandas o reclamaciones contra la propiedad que resulten de disputas sobre el título. Ahora, en esta ley también existen excepciones. Digamos que la propiedad vale menos de 300 mil y la compra un residente estadounidense para hacerla su vivienda principal. En esos casos, no hará la retención. Ojo con esta excepción, que es en la mayoría de los casos. Sin embargo, muchos se preguntan por qué justamente el 10 y el 15%. Este rango fue fijado por el gobierno para asegurarse de que cubriría la obligación tributaria. A veces también sucede que el 10% o el 15% de retención sobrepasa el monto de impuesto que es correspondiente a la ganancia de capital porque usted tuvo un precio y de ahí hay que ver en la declaración de impuestos cuánto va a ser la ganancia. En este caso, el vendedor recibirá el reembolso después de presentar su declaración de impuestos. Generalmente, en la forma 1040NR. Entonces, ¿cómo afecta FIRTA a los compradores? Básicamente, siempre como comprador deberá asegurarse que se realice la retención en caso de que el vendedor sea individuo extranjero no residente o compañía extranjera. De no hacerlo, podría usted ser responsable de pagar la retención. Después de escuchar toda esta información, muchos se llegan a preguntar ¿cómo se puede recuperar el monto retenido? Bien, para esta situación, usted deberá contratarnos, es decir, a un contador o un preparador profesional de impuestos para que le ayude a llenar las solicitudes necesarias. En caso de que no tenga un número personal de contribuyente como el ITIN, habrá que tramitarlo y eso se tramita conjuntamente con la declaración al mismo tiempo. Ya que este será asignado por el IRS para que usted pueda presentar la declaración. Ahora, esto se realiza para ver si el vendedor recibe una porción de la retención. Ya que el valor de la obligación tributaria real o total no se conoce al momento del cierre. Por este momento, cuando se envíen las solicitudes y planillas y la solicitud W7 para poder solicitar el número ITIN ante el IRS, se debe esperar algunos meses. Ya que el proceso de solicitud puede durar al menos 90 días y más en casos de pandemia como la que estamos pasando. No se olvide que es importante obtener la asesoría de un profesional para que no tenga este inconveniente y goce de una transacción inmobiliaria segura y con éxito. Desde su inicio hasta el día de cierre. Espero que este video haya ayudado a despejar las preguntas sobre este tema. Por favor, suscríbase a este canal si no lo ha hecho todavía. Denos un me gusta para que este video pueda llegar a más personas. Muchas gracias por atender. Que tenga un excelente fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!